¡Hola! Me llamo Isidora Rincolet. Esta es mi idea. Es un cupcake de manzana con canela, rellena de caramelo, frosting de vainilla, una galleta denominada Stroopwafel, más frosting de vainilla y una manzana de masapada. Para crear este cupcake, ocupe los 7 ingredientes gourmet, canela, colorantes, canela moída y chocolate de regulado. Muchas gracias. ¡Gracias!